Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de las 4 ecocapsulas que debemos visitar en Rage 2. Estas ecocapsulas están disponibles durante todo el juego y conseguiremos un logro o trofeo por cada una que visitemos. Aquí estamos figura. Rage 2. Rage 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.